El trabajo bien hecho por Jovenpa Marina Alta ha sido reconocido por la Federación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante. Así, Denia será la sede de la gala de entrega del premio Joven Empresario Provincial 2013, que tendrá lugar el 18 de octubre en el Auditorio del Centro Social. Estamos hoy aquí porque realmente, según comentamos Alejandro, hemos hecho bien nuestro trabajo, hemos hecho bien nuestros deberes y como no tengo que agradecer a toda mi Junta Directiva, sobre todo también al primer presidente, Antonio Cidoncha, su esfuerzo inicial y a toda mi Junta, el que la Federación de Jóvenes Empresarios haya contado con nosotros, la Marina Alta, como asociación, que hemos hecho bien los deberes y tan solo hay que ir atrás y con los premios camarcales que hemos organizado, con las jornadas de networking, los diseñadores empresariales, las jornadas de alta dirección, el nuevo centro de emprendedores en colaboración con el Ayuntamiento, pues ha hecho posible que hoy en día en la comarca de la Marina Alta, que las empresas tengan un poquito más de iniciativa empresarial y que haga que esta zona que se conoce como gran emprendedora tenga alguna ilusión por la situación actual y que emprenda nuevos proyectos las empresas de aquí y que con todo el apoyo de nuestra asociación hoy en día y que se animará a todo el mundo que se presente al Premio Jóvenes Empresarios, que va a ser una experiencia importante para la trayectoria de las empresas aquí en la comarca. En esta decimonovena edición de la convocatoria se pretende reconocer la iniciativa y el esfuerzo del joven empresario alicantino en la creación e implantación en el mercado de empresas viables. Realmente lo que queremos es reconocer la labor de un joven empresario, pero no solamente por una idea o por un concepto, sino por una trayectoria empresarial. Lo que buscamos es que el premiado sea una empresa solvente, una empresa que tenga un empleo estable, que tenga una trayectoria de internacionalización, con carácter innovador, implantación de nuevas tecnologías, que realmente tenga un plan de crecimiento futuro y que también tenga una línea de responsabilidad social empresarial. En definitiva, que reúna todos los valores que en Jovenpa creemos que son esenciales para el desarrollo de una labor empresarial. No solamente el tener una idea, sino que esa idea se plasme de manera solvente, de manera profesional, de manera coherente, de manera responsable y consigamos que el joven tejido empresarial de la provincia de Alicante sea un tejido de futuro. Pueden optar al premio los empresarios de la provincia de Alicante que no superen los 40 años y que sean los principales impulsores y responsables de los recientes éxitos de la empresa. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de septiembre. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de septiembre. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de septiembre. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de septiembre. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de septiembre.